Hace casi un año le conté aquí la historia de El Calucha, un exjugador de fútbol de la UNAM, de los Pumas de la UNAM, que se cambió de bando, se pasó del bando de los deportistas al bando de los delincuentes, se pasó con los traficantes de drogas que operan al sur de la ciudad. En aquel entonces, seguramente usted lo recuerda, le conté que fue detenido tras una balacera con policías, pero por actos de corrupción de la Fiscalía de Justicia de la ciudad quedó en libertad y que todavía andaba reclamando que le regresaran sus cosas. Hoy, hoy el tipo ya no lo encuentran. El fin de semana salió, según él, a comprar una camioneta. Su familia ya no sabe qué pasó. La autoridad cree que como todo buen mañoso, lo levantaron. Y como toda historia de la lacra, ya nadie sabe qué pasó con El Calucha. Vamos a verlo. Una vez más, Diego Rodríguez Miranda, mejor conocido en el mundo deportivo como Calucha y exjugador de los Pumas de la UNAM, se encuentra en el centro de atención. Esta vez, debido a su misteriosa desaparición. Esto, luego de que el fin de semana la familia del exfutbolista reportó su desaparición ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Al Calucha se le vio por última vez el pasado 3 de agosto en la colonia San Juan Tepepan, en la alcaldía Xochimilco. Junto con su cómplice Fernando Contreras, el choco. Observe. Estas son las fichas de búsqueda que se emitieron. Diego Rodríguez también es un viejo conocido de las autoridades capitalinas, pues fue detenido en agosto del año pasado en las inmediaciones de las colonias Copilco y Pedregal de Santo Domingo. Luego de que se enfrentó a tiros con agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que los cacharon cuando realizaba, junto con otros cómplices, intercambiando droga por dinero. Así fue como llegaron a la Fiscalía tras ser aprendidos. Al Calucha y su gente, ese día les decomisaron 97 bolsas con marihuana y 118 con cocaína. Dos armas con cinco cartuchos útiles. Una báscula gramera y mil pesos en efectivo. Pero permaneció menos de 48 horas en el Ministerio Público. Supuestamente pagó 980 mil pesos por su libertad. Hoy, su familia denuncia que desapareció. Mientras tanto, las autoridades se encuentran trabajando en el caso del exjugador para esclarecer los hechos. C4 en alerta.